Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Ejercicio 8. Reducción de términos semejantes de distintos signos. Dos términos son semejantes entre sí cuando tienen la misma parte literal y cada letra afectada por el mismo exponente. Aquí en este ejercicio 7 se tienen dos términos semejantes porque ambos están con las letras XY y cada esa letra pues con exponente 1. Vamos a reducirlos. Observamos que tienen distintos signos y que los coeficientes numéricos son 14, o sea menos 14 más 14. Se hace la diferencia entre ellos y da 0, 0XY. Entonces me queda aquí un 0. Aquí en el ejercicio 8 los términos están con la X y la Y, la X elevada al cuadrado y la Y elevada a la 1. En ambos, así que son semejantes entre sí. Y los signos de los términos son distintos. Así que para reducir se hace la diferencia entre los coeficientes numéricos. 32 menos 25 igual a 7. Y el resultado se precede del signo que precede al mayor de los números. 32 es mayor que 25 y es positivo, así que esto me va a dar positivo. Y yo estoy reduciendo términos en X a la 2Y. Entonces esto me queda 7X a la 2Y. Ejercicio 9. Aquí tenemos 40X a la 3Y menos 51X a la 3Y. Ambos términos están con X a la 3Y. Son semejantes entre sí y tienen distintos signos. Así que se va a hacer la diferencia entre los coeficientes numéricos y el resultado va a ser con el signo que precede al mayor de esos números. 51 es mayor que 40 y es negativo, así que la reducción me va a dar negativa. 51 menos 40 igual a 11. Así que se obtiene menos 11X a la 3Y. Ejercicio 10. O sea, tienen dos términos en M a la 2N. Son semejantes entre sí y tienen distintos signos. El signo que precede al mayor es positivo, así que me va a dar positivo. Y 6 menos 1 igual a 5. Así que esos dos términos se reducen a 5M a la 2N. Ejercicio 11. Menos 15XY más 40XY. Ambos son semejantes. Están escritos con las letras XY. X por Y. Tienen distintos signos y el mayor es positivo, así que la respuesta va a ser positiva. Y 40 menos 15 es igual a 25. 25XY. El ejercicio 12. Son términos semejantes entre sí los que se dan allí. ¿Por qué? Porque ambos tienen la letra A y la letra B. Y en los dos términos la A está elevada a la 3 y la B está elevada al cuadrado. También se observa que tienen distintos signos. Y el signo que precede al mayor de ellos es negativo. Así que la reducción me va a dar negativa. Y luego se hace la diferencia entre ellos. 81 menos 55 es igual a 26. O sea, 26 A a la 3 y a la 2. Hagamos esa diferencia por acá para estar bien seguros. 81 menos 55. De 5 a 11C llevo una de 6 a 8, 2, 26. Así que esta es la forma reducida de la diferencia de estos dos términos. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias! ¡Gracias!